Es todo un desastre La gente loca en todas partes Le pregunto a mi soño dónde vamos a escapar Puedo construir un cohete Con papel de diario y juguetes Pa' que juntos nos vaya amor Donde quieras es Escapar Tengo un marciano Que es bueno, amigo Me presta su estrella Pa' irme contigo Tengo un lugar Al final del sistema solar Aunque todo se vaya a la mierda Y se extinga de golpe el planeta No me bajo del cometa Hasta hacernos Big Bang ¿Y cómo no voy a querer comerte? Si por ti siento el sol caliente Quiero bailar cha 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 Tengo un marciano Donde no haya gravedad Y darnos vueltas por tu signo zodiacal Tengo un marciano Tengo un marciano Tengo un marciano ¿Y cómo no voy a querer comerte? Tengo un marciano Gracias.